Todos quietos, arrancan los competidores de la quinta competencia de la tarde, la partida es algo lenta para Mutawit, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte central de la cancha el caballo Corning Clan a tomar la punta, ataca Cacta Inyad, se acomoda en el segundo puesto, en el tercero Saras Shaman, en el cuarto viene apareciendo el ejemplar Windsor Park, luego en el quinto por la baranda viene apareciendo Joe Sow, junto a él está el once, el caballo Goes Go, más atrás se viene quedando el cinco, King's Fortune, dejando un poco más afuera el caballo James Town, junto a él lo viene haciendo Jixi Shift, penúltimo para el diez, Lucky Lucky Luke, mientras que el número cuatro Mutawit está en la última colocación, 23-13, el parcial para el primer cuarto de Millar, domina Corning Clan la competencia, trae ventaja de cinco, seis cuerpos sobre Saras Shaman que está en el segundo, en el tercero aparece Cacta Inyad, en el cuarto por la baranda Joe Sow, luego trata de movilizarse el número ocho Windsor Park, junto a él lo viene haciendo por la parte externa de Goes Go, luego trata de acercarse por la parte interna el número cinco, King's Fortune, entre ellos trata de movilizarse el ejemplar James Town, luego se viene quedando el diez, Lucky Lucky Luke, junto a él aparece Jixi Shift, mientras que el cuatro Mutawit sigue en el último puesto, 47-3 para la media milla, desplaza Saras Shaman por la parte externa, se va a la punta Corning Clan queda en el segundo, en el tercero Windsor Park, en el cuarto por dentro aparece Joe Sow, luego lo viene haciendo el caballo James Town, otro que trata de movilizarse, ese es el número cinco, King's Fortune, que trata de buscar un pase, desde el fondo el dos también trata de meterse en la pelea, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go, es la quinta competencia de la tarde, Carling Clan está en punta, trata de colarse Joe Sow y viene volando el dos, el caballo Jixi Shift por segunda línea y también el cinco por la parte externa, cinco ejemplares peleando la punta, King's Fortune por fuera, inmenso lo pasó de viaje con Girard Ortiz, ha pasado a liquidar, ganó King's Fortune número cinco, en el segundo Joe Sow, tercero Mutawit, cuarto para Jixi Shift.